Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo mi pack de icono prime que sale el día de hoy en SBCs Yo lo hice porque me costó simplemente como 40 mil monedas en lo que compré los SIF, lo voy a abrir con escondite gente Así que vamos a ver que nos toca, esperemos que, yo solo lo voy a hacer una vez, es repetible Espero que me toque uno que valga la pena porque ya saben que en los iconos no tengo muy buena suerte la verdad Así que vamos a abrirlo, espero un MCO, un delantero, una posición ofensiva Es lo que a mi me gustaría para darle entrada al equipo, aunque ya estaba pensando, en los comentarios me dijeron de comprar a Ronaldo y es una buena opción O el Saint Maximine ese que salió IF o el Freeze, cualquiera de los dos, entra en el equipo con 10 de química, deja todo perfecto Hizo una carta pues muy buena y bajó bastante, bastante de precio Vamos a poner aquí especiales, vamos a ir por nacionalidades, volvemos a poner especiales aquí, no sé por qué me fui para atrás Vamos a ver que aquí estamos Ucrania, Shevchenko, bien, quitamos los malitos Que tampoco hay que decir que los que me han salido no son del todo malos, o sea, no me ha salido un Larsson, un Shevchenko o algo así que sea completamente inutilizable Me han salido cosas malas, más que nada, o sea, que no son competitivas Pero tampoco son cosas tan horribles, o sea, he visto otros peores, ¿no? O sea, el mismo Peter Sech que me salió puede ser bueno, puede ser bueno ¡No! No, 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 ¿están viendo lo que estoy viendo yo? ¿Están viendo lo que estoy viendo yo? Y encima el Hagi Prime es peor Porque tiene menos ritmo y ni siquiera tiene las 5 skills que tiene el Super Prime Tiene más tiro, pero el tiro de Hagi Baby ya es bueno Tiene más pase, pero el pase de Hagi Baby ya es bueno Tiene más regate, el regate de Hagi Baby ya es bueno Y tiene peor ritmo No puedo creer la suerte que tengo en los iconos Este icono sí es bastante, bastante malo, lestamente Es muy, muy, muy malo No puedo creer la suerte que tengo con los iconos, la verdad Honestamente, es una suerte pésima Justo cuando decía que no me tocaba ninguno, súper malo Este realmente sí es bastante, bastante malo Díganme ustedes si lo hicieron el icono que les tocó, gente Me gustaría que me sigan en Twitter e Instagram Que está en mi descripción, gente Y pues, mini video hoy, ¿no? Porque, pues, bastante rápido sacamos el icono Así que sé que está el video de hoy Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!